un día no como que ahorita ya te ha pasado lo mismo bueno es que está limpia colon este como para limpiar el organismo ya que el leche magnesia que exactamente mucho comien en república dominicana tengo que sacar todos los pero como decimos tener así que te salen no te entretiene porque ya la salida está grande que la que hacer de la salida por segundo y se necesita los hilos de metro como como pito no no pasa nada como cualquier bebida hay dos botes o uno solo sin tanta paja mira es que limpia con lo que hace limpiarte el organismo papá y lo que tenés pegado en los intestinos de lo limpia no sólo es como por ejemplo si vaya llegas a un límite como decir vaya voy a empezar a comer mejor ahora todo este limpia el organismo y después empezar a comer un poco más pero pero si por lo menos te hace te ayuden algo pues unos tres meses de tres meses en adelante pensaba ya el resultado y algún día me quisiera proponer hacer ejercicio y yo sé que a los cuatro años no bueno pero hay alimentación y todo creo que así como estamos de que no engorda sino que puedes casi que comer normal y empezar a tonificar el cuerpo que te marque el diablo antes le marcaba y mira ahora igual que yo se va viendo ya mire no hay nada de músculo a su salud a comer sano no importa para venir a la hora que tiene que ser me importa mejor porque te va a agarrar libre eso tiene miedo tiene solo sin pensarla mire sabe otra que está así bien así la chiclín con la gladia más la chiclín le dice la gladia es mirada vas a limpiar aquí con tu lengua la chiclín a la gladia la chiclín le manda la sirena ayer se estaba revelando y le dijo mira chiclín mejor callarte le dijo hay clave usted le vaya tiene razones mira quiere que me vaya a llenar eso ahorita vaya pues ahorita voy le decía si le dice mirada con tu lengua baja limpiar ese vómito que está ahí ya seguro que lo hace si le sabe algo si si a ver si mire es que hasta aqui estaba bien dale papá es todo hasta fondo 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 . . . . . . ¡Fondo! 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 Una pregunta Una pregunta seria Una pregunta seria Una pregunta seria Ustedes no son parejas ¿Por qué vos? Por dramático O sea que la la nieta ya no ha tomado No, no ha tomado Ella si era sola A mi me dio el de ella Ya se ven los cambios Juraste vos, dramático, tomaste el hombre Yo lo voy a echar No, 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 no Juraste El juega lo tranquilizaste No, no, no Vaya, cambia ese Por este Más peor Juraste por demonios que tenemos que ir a probar A chicos allá, ve Ay si son maricas pero No me tiró No tomaría No tomaría No estoy Dale No me la tomo No No Dale mejor Vos a ver que las mujeres mandan Las mujeres mandan papá Solo por aquel olorcito No me la tomo bien Ah No me la tomo bien Solo por el olorcito No me la tomo bien Porque es que todos dicen que la gente Te dió el pasado oscuro Es que el pasado oscuro Es que el pasado oscuro Es que el pasado oscuro Y por qué decís siempre ¡Ay, mi pasado fue una desgracia! Porque te conocí a dos. Vamos a tomar esto, callate. ¡Está curado, monrata! Por el olorcito. ¡Un solo pasón, hombre! ¡Un solo pasón! ¿La mona qué? El olorcito tal vez de la mona, Leo. O sea que vos has probado el olorcito de mona. ¡Echámonos un poquito entonces! El chiquillito de mono quizás has probado. Chiquillito de mona. Chiquillito de la mona, probado, diablo. La mala es así, camarada. No, es más dulce. Sí, por eso. ¿Cuál está recién la mala? Saladito. ¡Dale, pa'l fondo, vos! ¡Ya está tapado! ¡Dale, papá! ¡Ah, ya estuvo! ¡No! ¡Un poquitito te falta! ¿Y ese de quién es, Mario? ¿Es la Nayeli? No, tú no quieres ella. ¡Qué bicha más ridícula, man! Es la que más necesita, es la que no va a tomar. Es la que está, va a vos, vos, vos y vos. La que más necesita limpiar el intestino, ¿cómo te hartás allá en Dominicana, hija? ¡Cama! Solo hamburguesas hay pizza, pide. Ajá, cabal, imagínate que es papa frita, pupusa. ¿Vas crees que decía en Dominicana, decía en Dominicana la Nayeli, va? Al nomás llegar al sábado, camarón, va a ver que hoy sí ya dije, así como lo hice de Puerto Vallarta, así lo voy a hacer ahorita, en la noche, ya iba para el mango con la Fátima, camarada, a comer pupusa, ya. ¿Y esto que pasamos a Faisca a dar una gran hartada? ¿No lo comió ahí? ¿Quién es el otro que dijo que iba a venir? Ajá, es que es el otro que dijo que iba a venir. Ajá, es que estábamos ahí en su casa, pero él dijo lo mismo. ¿No comió, dice Faisca? Ajá, dígame, Aleandra. ¿Quién dijo que bajas? ¿Quién dijo que bajas? No, que no era. No, que no era. ¿Paúl? Sí. ¿Paúl? ¿Y estás seguro que quieres algo con la Nayeli? ¿Cómo te agarras que no sos nada, papá? ¿Quién le dijo? ¿A qué? ¿Cómo se lo ha hecho? ¿Y cómo le estás hablando? Le dije que la me dio el agua, no esto. Huélame. Imaginaste vos de mandilón preparándole desayuno y todo eso para que te lo tire en la cara después y te digo yo no quiero esta babosada. ¿Qué barbaridad? ¿Ah? ¿Para que la te dé adelgazando? Mira, Mario, ven. Jenny. Ay, Dios, Mario. Pobrecito, paúl, si la estás mal, la Nayeli. Solo dije que no puse el agua porque no sabe cómo preparar. Qué barbaridad. Qué aspecto de el agua, que me está calentando todo esto. No, no te preocupes, paúl, que no vas a ser el único vos porque cuando todo el que tenga la Nayeli, papá, ay, Dios, pobrecito, el que tenga la Nayeli. Es cierto, lleva papel de gente. No le cuadra, va a creer y mire, es que la Nayeli para que la aguante, ay, Dios. Esta mujer. ¿Qué es que el Nayeli dijo, aquí, aquí? Y yo me la quedo viendo, paúl y paúl. No le puso, no le puso. No le puso de piedra. No le puso de piedra. Parece, pa' ese video, párelo, pero ya. Y yo me la quedo viendo, paúl y paúl. No, así me lo hubiera dicho. Si nadie le hubiera dicho, paúl, vení a eliminarlo vos. Y ahí viene por qué, solo porque un teléfono que estaba ahí se lo había desaparecido y quería ver quién lo había agarrado. Y en la bolsa izquierda la tenía. No, no, el maturón, él es obediente. Pero era como la maestra, ve bien, maestradita lo tiene. Y el paúl sí tiene razón. Y dice, ella no es que me trate mal, lo que pasa es que me está educando. Miren, allá la mayoría decía que no traía pulseras de allá de Dominicana a paúl. Y mire cuántas, tres pulseras de Dominicana. Y la mamá ninguna. Esta es la que le traje, esta es la suscriptora, es una Yancey. Oígala, oígala. Y allá decía, no le voy a llevar nada, no le voy a llevar nada. Dájale, tómate eso ya, miráte de tanta guía. Ah, vale, es cierto. Ay, tío, no, es para paúl que ya no dando el cambio. Es que no es esa, es la otra.